Dos detenidos por la vinculación con muerte de un hombre en Valls. Los mozos de escuadra han detenido este martes por la noche a un segundo joven de 30 años, implicado en la muerte de un hombre de 45 años en Valls, Tarragona. Sobre las 17, 15 horas los mozos recibieron el aviso de que en un piso podía haber un cadáver y, al llegar, comprobaron que tenía signos de violencia, según han explicado fuentes policiales a Europa Press. El hombre era tóxico mano y ya llevaban días buscándolo. Y, según apunta la agencia ACN, asimismo el suceso podría tener algún vínculo con el tráfico de drogas. Efectivos de la Guardia Urbana de Valls encontraron el cuerpo en la vivienda situada en una calle donde hay varios pisos ocupados. En los bajos de un piso de la calle Iglesia de Valls, el cuerpo de seguridad local, al lado de los mozos de escuadra, cortaron el acceso a la calle para facilitar el trabajo a los investigadores. Los agentes empezaron la investigación y las primeras gestiones llevaron a detener a un joven de 23 años el mismo martes por la tarde. Y por la noche arrestaron a un segundo. La División de Investigación Criminal de los Mozos en Tarragón ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.